Bueno, ya estamos listos aquí en nuestra cocina. Esto se llama, señoras y señores, atención Colombia, huevos sin filtro. ¡Huevos sin filtro! Bueno, ella va a ser un poquito la chef y la productora también de esta receta. La productora, ella es la productora. Claro que sí. Entonces les cuento, tenemos tomates, maíz... Vamos con los ingredientes y van a aparecer en pantalla mientras tanto, yo creo, Adriana. ¿Sí? Mejoran, ahí los tienes. Tomates, huevos, champiñones, cebolla, jamón, croissant, mantequilla y naranja para el jugo que nunca puede faltar. Maíz, ¿cuánto maíz? Maíz, no dije maíz. Para amenizar un poquito. Dirige, Adriana, aquí tienes aquí a tres pinches de cocina, que te van a ayudar. Rafael, no voy a, por favor, a cortar. A eso le encanta a ella dar órdenes. Claro, y entonces ahí es que dirigir a la gente y ponerla a trabajar. Moni, si quieres cortar, pues también. Uy, no, no te imaginas cómo le queda a Miguel a la cebolla, a la cebolla, a la cebolla. Me ha tocado la cebolla, Rafa. Miguel acaba de pagar los huevos, por favor. Yo con los huevos soy bueno. Yo creo que podemos hacer, es que en una olla vamos a hacer el omelette y en el otro vamos a sofrir los ingredientes. Es un omelette delicioso para terminar el domingo. Unos qué, unos cuatro huevos yo creo. ¿Cuántos hablo? A ver, ¿cuántos hablo? Unos cuatro, vamos a picar acá. Adri, ¿tú enamoraste a Rafael con la comida? Dicen que muchos hombres se enamoran con la cocina. Diga pues, que él diga, que él hable. No, pues sabes que sí, al comienzo. Eso fue al comienzo. ¿Al comienzo? Sí. Ya no sé qué pasó, ya antes me preparaba unas cosas deliciosas. Que ya lo enamoré, que lo enamoré. Ya es cosa que consiguió el objetivo, ya como que ya. Ahora lo enamoro haciendo serie web. Hay que cambiar las cosas. Sí, ya, 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 al comienzo sí hacía unas, sobre todo unas ensoladas deliciosas. No, pero todavía lo que pasó. Que ya no tengo tanto tiempo. ¿Cuánto cocina? ¿Los fines de semana, los domingos, los sábados o no mucho? Rafa, ¿tú cuánto cocines? No, yo no cocino. No, Rafa, no. ¿No? Nada. No, no, no. Yo me dejo atender. Él lava los platos, eso es importante también. Ya no se, he escuchado, ¿no? Sí, no, eso sí me gusta, ¿sabes? No sé por qué, pero me gusta estar ahí. Sí, porque yo lavar, sí, no. Es una buena terapia. Estar ahí como que pensando. Y te queda bien organizadita la cocina. Sí, eso sí, la dejo súper limpia y toda la cocina. Yo se la vuelvo nada, eso sí, pero nada, soy un desastre, hago reguero por todos lados. Sí, eso es verdad, eso agarra dentro de la cocina. ¿Por qué será que el que cocina rico hace eso? Regularmente, ¿no? Yo no, yo así como el oro. El que no cocina lava, ¿cierto? Sí, 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 sí. Te veo desocupado. Oye, ¿qué más quieres? Tienes que dar más labores. Mira, ¿qué más quieres que pique? Los necesito más chiquiticos, un poquito más chiquiticos. Es como la cocina de casa. Oye, Rafa, ¿y tú cómo eres? En el desayuno, ¿te gusta sorprenderla? ¿Has tenido detallitos por la mañana de venir con la bandejita? Eh, oye, sí. Oye, buen dato. Oye, buen dato, nunca había hecho eso. Ahora que lo pienso, podría hacerlo. Ahí tienes ya, ¿no? Cumplo el 10 de septiembre. Sí. Y de aniversario de bodas, ¿cuándo es? El 21 de enero. 21 de enero. Vamos para cuatro años. Ya, cuatro años, increíble. Más como dos de noviaco, por ahí. Ya, sí. Más tres de amigos. No, ya, muy tiempo. Uy, ya, eso ya me voy. O sea, ¿ustedes estuvieron de amigos tres años? Amigos, amigos de... Amigos, de amigos. Sí, de amigos, sí. ¿Cuándo cambió la vista, Rafa? En total, ya como cuando la empecé a ver con otros ojos, no sé. Y yo, wow. Podría ser, ¿por qué no? O sea, ¿será que pregunto con qué ojos me veía antes o no? No, 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 no. No sé si... No, 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 no. Más bien pregunta con qué ojos te sigo viendo. Exacto. Ay, no, no. Dicen que la cocina es afrodisíaca también. Yo he hecho ya los huevitos. ¿Cuántos huevos? Hay dos. No, no, faltan dos más. No, a ver, hay que seguir las instrucciones. Si no, no. Muy difícil, Adriana. Si no, no. Oye, juguemos un poquito. A ver. Un poquito más. Por ejemplo, de Rafa, ¿cuál es el ingrediente, el plato que le encanta, que le vuelve loco, Adriana? Ay, es que Rafa es tan complicado para los gustos. Sí, eso sí. Que uno dice que el color preferido o la comida preferida... No, no, no. No, no, no. No tiene como... Esquematizado. ¿Verdad? ¿Esto le gusta? ¿Esto le gusta? No, o sea... Sí, no. Sí, no. Y lo acepto, soy compleja en ese sentido. Y es como por días. No soy fácil de decir frases. Sí, no. ¿Como por días? ¿Y un en blanco? Sí, como por épocas. Emociones, sensaciones de... Como dependiendo con quién me levantes. Si es lo que me toca, si es lo que me toca. Si es lo que me toca. El derecho, entonces a veces, ¿qué quieres? Es difícil, eso es difícil, ¿no? Complicado. Es que se ponen de acuerdo, por ejemplo, para los viajes es fácil para elegir tema de vacaciones. Sí. Sí, es que somos como muy... pues hablamos y ya. No es como yo digo blanco y el negro, no. Llegamos a un punto en común fácil. Sí. Si ven, mira, por ejemplo, él me está cortando el champiñón. Ya empezó a cortar el champiñón. Bien, bien. Yo le ayudo, yo le ayudo. Un momento realmente complicado en estos cuatro años. Adriana. Un momento realmente complicado. Sí, sí, sí. Ha habido así como... Bueno, al principio apenas nació Alana, esos mesecitos son... Adaptarse. Adaptarse al tema. Porque sí te cambia la vida. O sea, porque tú te puedes casar y así, si no tienes hijos, o sea... Como que sigue la cosa normal. Sigue viviendo como pareja, como novios. Pero ya cuando llegan los hijos, sí te pega un giro de 180 a la vida. O sea, y ya empiezas como que, bueno, ya hay otras prioridades, otras responsabilidades. Y bueno, lo más maravilloso que tienes. Y veníamos de una relación muy de amistad, muy de... Pues, muy de... También rumbeábamos bastante y de repente nadie dormía, pero era porque la bebé estaba llorando. No, porque estábamos de rumbo. Sí, sí, no. Eso ahí cambia. Esa adaptación, pero no, pero felices. Con esa hija maravillosa que fue. Sí. Ahí está volviendo. Que si nos está viendo, le mandamos un beso porque dije que le pusieran City. La gorda que la amamos. ¿Saben qué me están diciendo? Que estamos quedados con la receta. Estamos quedados. Mira, ¿sabes qué? Eso pasa mucho con Adriana cuando... Porque sí, empezamos... Oye, y yo, oye, mi vida, tengo hambre. Se te está quemando esto. Pasa mucho más, mantequilla, por favor. Prendamos el sartén. Vamos a echar acá un poco de mantequilla para sofreír. Un poco de power, como tú me decías. Power, power, por favor. A ver, ¿cómo hago para que me vea profesional yo en este tema? ¿Eso? No. Así. Vamos bien, vamos bien. Con el tema de la alimentación de la niña, ¿cómo lo hacéis? ¿Quién le da de comer? ¿Los tempos? Ella come solita. ¿Sí? Ella es un personaje independiente, hace todo, come de todo. Con eso no hemos sufrido para nada, afortunadamente. ¿Qué tiene tuyo y qué tiene de Rafa? Porque siempre hay cositas, ¿no? Es supremamente alegre, mamadora de gallo. Mamadora de gallo, le gusta bailar mapalé. A ver, señor, necesitaba ayuda, por favor, para sofreír los ingredientes. Está como que bastante, ¿cómo se diría? Costeñizada. Costeñizada, exacto. ¿Ella habla costeño o habla cachaco? Habla medio costeño, ¿sabes? Pues me he preocupado mucho porque eso sea así. Dice bacano a veces. Ay, chévere. Le estoy enseñando ajá, ahí voy con el ajá. El ajá es buenísimo porque el ajá lo saca uno de todos, ¿no? Y el ajá, exacto. Oye, ¿qué por qué tal cosa? Cuando tu papá te regañe, dile, ¿por qué ajá, papi? A mí me encanta el ajá. Es buenísimo. Oye, mira, esos huevos van a quedar tremendo melet. Qué colorcito, qué honor está llegando ya. Falta el maíz. ¿Ustedes creen que de aquí a las 12 ya? El tomatico. De aquí a las 12, sí, no se preocupen. Sí, para sofreír ahí. Oye, bien, fue un corte, Rafa. Fue un corte del tomate, Rafa. ¿Cierto? Fue bien. Imagínate, yo tengo estilo. Ahí hay talento. Perfecto. Es tremendo melet. Vamos a tener aquí para todos. No, no se imaginan el jugo de naranja. Y este jugo de naranja va muy bien. Eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera. No, eso no, eso hay que saber, sí. Oye, Adriana, la última vez que vino Rafa, yo le comenté cómo hacía para la convivencia, para este matrimonio tan feliz. ¿Cuál era el secreto prácticamente? Te quiero hacer la pregunta inversa, ¿cuál es el secreto para una relación? Pavel, ¿qué dijo él en ese momento? Pues dijo que había quemado ya todos los cartuchos y que había encontrado a su princesa, que era usted. Eso es cierto. Más le vale. No, yo creo que la clave, yo considero que el hecho de haber sido amigos antes de tener una relación fue muy buena porque nos quedamos como con ese tono de amistad y eso creo que hasta el sol de hoy es así. Sí, además porque no se lleva a uno sorpresa, yo no sabía que tú eras así o yo no sabía que tú veas la vida de esta manera o cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, fuimos como que muy honestos el uno con el otro y eso funciona. Pero siempre hay uno que agacha un poquito más la cabeza, tiene que ser así. Ese siempre soy yo. Ay, sí, Rafa. ¿Sabes qué? Matita, te rito. Me acabo de ofender profundamente. Bueno, bueno o no huele. Está delicioso, Amoni. A ver, ¿y el paso de los huevitos cuándo llega? Ya, 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 ya llega, ya llega. Mira, porque Moni está acá con ese jugo de naranja va a quedar. Se lo tengo para vender. Se esparció bien la mantequilla. Sí, perfecto. Bueno, echemos los huevos. Yo estoy un poquito preocupada por este paso. Yo creo que te faltó un poquito más. ¿Cómo te gusta? ¿Un poco hecho, Sadri? Muy hecho. Pero es que como es omelé, toca que se endurece. Sí, eso, la cámara, por favor, que este es un paso importantísimo. Mira qué estilo, ¿no? Mira el estilo, el estilo, el estilo. ¿Salpimentaste? Ya viene. ¿Ya viene? Ya viene. Paso importante. Es que esto de hacerlo para televisión no es lo mismo. Bueno, pero es el directo. Mucha presión, mucha presión. Es difícil, es difícil. No, pero no se puede voltear. Eso, te toca tenerlo así porque donde se voltea para un ladito. Uy, Adriana. Bueno, se ha salido con mucha pimienta. Bien, bien. No importa, es que a mí me encanta la pimienta. Yo siempre le dije a ella. Échele bastante pimienta. Porque no, no, no. Eso era intencional. No conozco este pimen. Bueno, ella sabe cuál es mi gusto. Espérate. Salso suave. El más nos dio un truco. ¿Qué es? Sí, eso y ahí lo vas esparciendo. Claro, claro. Se nos hace bala más. Es que no conoce uno el salero, el pimentero. No es lo mismo que hacerlo en la casa. Claro, es que no es tu cocina. No, no es mi cocina. Es que jugáis fuera de casa. Esto es como jugar fuera de campo. Hay que necesito power en esta. Power. Por favor. Perfecto, ahí estamos. Vamos a ver el power.